¿Qué tal señores? Bienvenidos un episodio más de Hablemos entre Hombres con Verdades Agresivas ¿Por qué? Porque obviamente no todo el mundo está preparado para escuchar ciertas cosas Entonces, el día de hoy me están preguntando, bueno una serie de preguntas que están por ahí Dicen que ¿Por qué es difícil hoy en día, en estos tiempos, encontrar una buena mujer? Bueno, no vamos a enfocarnos precisamente en una buena mujer, también puede ser encontrar un buen hombre Pero, específicamente respondiendo esa pregunta, hay muchas cosas, se debe a muchos factores Y vamos a tener, en esta ocasión, vamos a tener que echarle la pelotita a los Sims ¿Ok? Vamos a tener que culpar un poco a los Sims Que, debido al comportamiento débil y beta de los hombres, las cosas se han puesto más difíciles hoy en día Esto en todos los aspectos, pero específicamente hablando del dating, del game, de encontrar una buena mujer Y, pues, realmente saber el juego, ¿por qué? Porque, solamente quiero que te imagines un mundo sin Sims Un mundo sin estos hombres Que dan atención, validación y cosas a cambio de nada ¿Ok? Eso es lo que hace un Sim Da a cambio de nada Esa es la verdad Ahora, todos somos Sims, todos fuimos Sims Todos sabemos de qué se trata Y, no hay que culparnos tanto a nosotros mismos De decir, oh, yo hice esto, la cagué No, porque no sabías otra cosa ¿Ok? Hasta ese punto, vamos bien Está bien, no sabías otra cosa No lo sabías ¿Ok? Tú pensabas que estabas haciendo lo correcto Tú pensabas que esa era la forma, quizá, de conquistar De mantener a tu mujer ahí contigo, atraída Y, pues, resulta que no Te ibas a una gran sorpresa De que no era así No era lo que tú pensabas No era lo que tú te imaginabas Y este es el comportamiento, digo, tanto en una relación Como cuando quieres tener una relación ¿Ok? Desafortunadamente, eso no funciona ¿Y por qué digo desafortunadamente? Porque, pues, al final Si las mujeres dicen que quieren ciertas cosas Describen perfectamente A lo que es un nice guy A ese hombre bueno Pero sus actitudes, su comportamiento Es completamente diferente Entonces, por eso digo desgraciadamente Porque, en sí Si tuvieran un poco de congruencia Pues estarían felices Creo yo No lo sé ¿Ok? Porque dicen, bueno, quiero un hombre sincero Honesto Que me trate bien Que me respete Que me valore Bla, bla, bla Y el momento en el cual Se les presenta a ese hombre Sale ese hombre Se les da la oportunidad Incluso se casan con él ¿Y qué pasa? Normalmente lo hacen a un lado Lo tratan mal Pierden interés No quieren estar Íntimamente con ellos ¿Ok? Eso hablando de la relación Matrimonio Y en cuanto a El cortejo Antes de entrar a algo Antes de querer entrar a algo Con ella Pues bueno Se quedan normalmente En la friend zone ¿Por qué? Porque igual Pues no es atractivo ¿No? No es atractivo para ellas Ese comportamiento Aunque Ellas digan Que es lo que quieren Por eso Y siempre lo voy a repetir Nunca le pongas atención A lo que ellas dicen ¿Ok? Siempre ponle atención A lo que ellas hacen Ahí donde vas a dar cuenta Realmente Quién es Y de qué va Entonces Pues bueno La culpa es de los sims Todos En algún momento Fuimos sims Ahora Con esto No quiere decir Que el hecho De que estés En una relación El hecho De que te cases Eso no te convierte En un simp Recuerda que Un simp Hace cosas Por una mujer Cuando no está recibiendo Nada a cambio De ella ¿Ok? Incluso puede ser Una relación También Por eso Es muy importante Que le pase atención A esto Si tú estás haciendo Cosas por una mujer Y no estás recibiendo Nada a cambio Y sigues Dando atención Validación Regalos Y bañarlas de atención Y aún así Ella pues no muestra interés No coopera contigo No hace nada por ti Pues tú eres un simp ¿Ok? Pero el hecho De que tú te cases No te convierte En un simp ¿Ok? Para muchos de ustedes Que dicen Ah, el que se case Es un simp No No es cierto Hay hombres que se casan Y tienen éxito ¿Ok? Qué bueno Hay hombres que se casan Tienen éxito con su mujer La mantienen en reglas Saben cómo tratarla Saben cómo comportarse Bueno No quiere decir que Encontraron un unicornio Pero bueno Pues al menos Pueden llegar a acuerdos O sea Hay hombres que Si tienen game Hay hombres que si saben Y bueno ¿De qué se trata esto? ¿Por qué es tan difícil Hoy en día Encontrar una buena mujer? Pues bueno Por eso Precisamente Por esos comportamientos Por esas actitudes De los hombres Los llevan A esto Se hace más difícil El game Hoy en día ¿Ok? Imagina ese mundo Sin sims Imagina Un mundo Sin esos hombres Que Dan atención Y validación A las mujeres Sin recibir nada A cambio Imagina que todos Los hombres Simplemente Dejáramos de hacer eso ¿Ellas qué van a hacer? Pienso en un momento ¿Qué van a hacer? No quiere decir que Las vas a controlar Las vas a manipular Y vas a querer Que ellas estén detrás de ti Pero Eso va a pasar ¿Ok? Si en algún momento Todos los hombres Por alguna razón No lo sé Estamos hablando Casi hipotético Dejaran de ser Cosas por las mujeres Que Pues bueno No muestran interés O que no reciben nada A cambio Va a cambiar La situación Van a cambiar Las cosas Así como hoy Es difícil Es complicada Por muchos hombres Que muchos hombres Si quieren Tener una relación Porque la gran mayoría De las veces Me he topado Con esta información Y con muchos hombres Que se les ve más El interés a los hombres De tener una relación Y esto Me lo han dicho También personalmente He dicho Es que yo quiero encontrar Una buena mujer Y casarme Es que ya tengo 30 Y ya necesito Conseguir una buena mujer O ya necesito Conseguir a mi esposa Para casarme Quiero tener hijos Etcétera Eso lo escucho más De los hombres Es muy raro Escucharlo a una mujer Claro Si las hay Pero hoy en día Específicamente En los tipos modernos Normalmente Las mujeres Nada más están quejando De los hombres Por cualquier razón O sea Ya puede ser Por lo que sea Y los hombres Pues están ahí Dando Atención Validación Normalmente Por las mujeres Incorrectas Ok Y todo esto Se debe Precisamente A todo este Condicionamiento social Ok Ese movimiento Que hay Realmente Esos movimientos Que mueven Precisamente Masas Y Mándan a la gente A seguir Movimientos estúpidos Mándan a la gente A ir con una venda En los ojos Sin realmente Saber lo que están haciendo Por qué lo hacen Para qué lo hacen Y cuál es el beneficio Porque hay que verlo Así también O sea Mucha gente sigue Cosas Personas Movimientos Sin saber Por qué O sea Es solamente Por moda Ok Y en este caso Yo en lo personal Yo me considero Una persona Muy egoísta Y yo digo Si yo no voy a recibir Nada Por seguirte No te voy a seguir Cabrón O sea Yo necesito recibir Algo a cambio Ok Y te voy a decir Ok Voy a recibir Información Información Para qué Ok Por eso también Tienes que tener Mucho cuidado Con el contenido Con los movimientos Con las cosas Que sigas Tienes que obtener Algo De todo Tienes que verlo así Si no obtienes Nada A cambio No prestes Atención Es precisamente También Como es de actuar O como actúan Los hombres En una relación Si no vas a recibir Nada a tu mujer Pues no le des nada Wey No la pongas En un pedestal Porque Para ponerlas En un pedestal Ellas se apuntan Solas Otra cosa Hay muchos hombres Ok Aparte Incluso tú Puedes ser El bueno El oficial El marido Aparte de ti Aunque seas el marido Hay muchos hombres Poniéndola en un pedestal Y tú no lo sabes Y por supuesto Que no te lo van a decir Entonces ¿Para qué quieres ser uno más? Si ya hay demasiados Ok Ya hay demasiados Wey O sea Tenemos que separarnos De eso Entonces todo eso Es parte de la agenda De la sociedad Del empoderamiento Femenino De Toda esa fantasía Que les venden ¿Por qué? Porque simplemente Quieren competir Es la verdad Quieren competir Con los hombres Quieren Pues hacer cosas Hacer cosas que no les corresponde Ese es el detalle Entonces les presentan Ahí la fantasía Ok Versus La realidad Entonces cuando están En la fantasía Pues sí Está bien Se escucha bien Es muy bonito Escuchar todo eso ¿No? Oh sí El mundo es color de rosas Está bien Aquí no le gusta Escuchar eso Pero Pues también existe La realidad Entonces No puedes vivir Todo el tiempo La fantasía En algún momento Tienes que despertar Va a llegar Un punto En el cual Todo el mundo Va a despertar Punto Y si no Bueno Se van a ir Sin haber despertado Obviamente Nunca van a saber nada Nunca van a haber vivido Realmente Pues la vida Como es Realmente Ok Si tú piensas Que la vida Es de una forma Bueno Muchas veces Te vas a entopar Con la sorpresa De que No era así Cuando No estés preparado Para las adversidades Que viven en el futuro Ok Entonces Si estás así Como los Sims Prácticamente Dormido Sin saber Y sin entender El porqué De las cosas Sin entender Porqué Estoy detrás De una mujer Y ella no Muestra interés Al contrario Demuestra interés A otros hombres E incluso Los acaba de conocer Y ya se acostó Con ellos Y yo que estoy Detrás de ella Todo el tiempo Le mando mensajes Estoy al pendiente Le digo buenos días Y pues no coopera No Nunca va a cooperar Esto siempre ha sido así La verdad es que Antes no lo sabíamos Ok Por eso No nos podemos culpar Nosotros mismos De decir Yo era un Sim La cagué Que idiota fui Por no haberme dado cuenta No está bien Porque no sabías O sea Es parte de Pero ahora ya lo sabes Entonces Por eso es muy difícil Hoy en día Encontrar Una buena mujer Para casarte Que tenga potencial De esposa Porque desde el principio Pues igual Ellas están acostumbradas A la atención Y la validación De los hombres Atención gratis Ok Entonces ellas ahora Como que ya no quieren Esforzarse tanto Y eso es lo que Están mencionando Precisamente ellas De los hombres Es que los hombres Ya no se esfuerzan tanto Pero para qué Nos esforzamos O por qué Nos vamos a esforzar O por quién O qué vas a hacer tú Qué especial Qué especialidad tienes O qué te hace especial O qué te caracteriza Cómo te desmarcas De las demás O sea Cuál es la diferencia Entre tú Y las otras chicas Qué tienes tú Que no tenga las demás O sea Dame algo O sea Dame algo Para yo poder trabajar O sea Dame material Para trabajar Ok No voy a trabajar gratis Entonces Caso contrario Las mujeres Ellas sí lo hacen Ellas sí lo harían Ok Y a ellas sí les funciona Y ahí está la clave Si una mujer Vamos a decirlo así Se entrega No quiero decir sin pea Pero bueno Se entrega a un hombre Sin recibir nada a cambio Y ahí está A ellas sí les funciona Ok Reciben lo que quieren Incluso pueden obtener Muchas cosas A nosotros los hombres No nos funciona Entonces por eso No lo podemos hacer Eso no descarta que Bueno pues también Hay muchos hombres Que se aprovechan de ellas Sí Claro que sí ¿Por qué no decirlo? Pero pues eso también Es parte de una decisión O sea normalmente También eso pasa Cuando te vas del hombre Y te vas del hombre Equivocado Ok Y en este caso No puede aplicar lo mismo Para los hombres Decir es que era la mujer Incorrecta Oh es que a ti te pasó eso Porque pues era la mujer Incorrecta No era la indicada No era para ti Pero qué curioso Qué curioso que Aquí En China En África En Japón En todos lados En Alemania Donde tú quieras Pasa lo mismo O sea Es lo mismo En todos lados O sea que todos los hombres Escogimos a La mujer incorrecta Todos los hombres Nos equivocamos No Es el comportamiento Es el comportamiento Universal De los sims Ya sabemos Cómo funciona En este caso Es una ventaja Para los hombres Es decir Pues sí Es el comportamiento Hay que cambiar Este comportamiento Este comportamiento Beta Débil De un sims Hay que cambiarlo ¿Por qué? Porque ya sabemos Que ni aquí Ni en China Va a funcionar Y lo repito Para las mujeres Si les funciona Ok Si ellas se entregan Si ellas se desimpean Por un hombre Bueno Si les funciona Ok Independientemente Si es el hombre Incorrecto Porque al final de cuentas Pues Les va a dar lo que quieren En su momento Ya después Pues bueno Va a seguir Él En su rollo Y las va a ignorar Ok Pero si es el hombre Correcto Y Ves que el amor Se entrega Te apoya Te valora Te respeta Hace cosas por ti Sin recibir nada Cambio Lo que sea Normalmente Se le premia Se le retribuye ¿Por qué? Pues no sé Es parte también Del comportamiento De los hombres Decir Ok Bueno Pues tengo una mujer Que colabora Que está conmigo Pues bueno ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer cosas por ella? ¿Por qué no estar con ella? Y si Lo ves En El comportamiento Precisamente De las parejas Y pon la atención Precisamente A A estas parejas Que tienen muchos años Juntos Que empiezan una relación Por ejemplo En 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 la high school Que están juntos Desde ahí Hasta Tienen 25 26 Por ahí ya tienen Más de 10 12 años juntos Y después deciden Casarse Entonces tú dices Podría ser O sea Por ahí Podría ser Ok El camino De decir Ok Bueno Pues estoy con la mujer Incorrecta Estoy con la mujer Correcta Estoy con la mujer Ideal Estoy con la mujer Que realmente Quiere estar conmigo Y ella puede decir Lo mismo Estoy con el hombre Correcto Estoy con el hombre Ideal Porque irme Porque dejarlo Porque a lo mejor Coopero con él Uno nunca sabe Ok Pero pues hoy en día Obviamente Es complicado Encontrar Este tipo de situaciones Ahora Si tienes entre 23 24 25 años El tector es joven Tanto hombre y mujer Entonces puedes mantener eso De conocer A la persona En esa edad Y estar 3, 4 Bueno Vamos a decir Más años juntos Vamos a decir De 5 a 7 8 años juntos Y después Deciden casarse A los 30 30 y algo Ok Pero Hoy en día Eso Es lo complicado ¿Por qué? Porque con todo Este condicionamiento Social Toda esta agenda Que hay Les venden Esa Narrativa A las mujeres De que No pierdas tiempo Ok O sea Ella es quien Casarse Yago Eso entre más Entre más pasa el tiempo Ellas Ya aquí en anillo Y ya Y no se dan tiempo Realmente De conocer La persona Ok Ellas son las primeras Que se quejan De eso Y Y son las primeras Que se quieren casar Ok Ellas apuran esto Por eso Es muy importante Ponerle atención A la edad Y a la experiencia Y al pasado De una mujer Por eso es importante No por juzgarlas No Claro que no En ningún momento Sería por eso Simplemente Son situaciones Son experiencias Son gustos Y son preferencias También de los hombres Ok Y esta es una de las razones Por las cuales Tienes que ponerle atención Al pasado Que entre menos Equipaje emocional Entre menos situaciones Tenga Y situaciones Ya sabes a lo que me refiero De todo tipo Entre menos situaciones Tenga Ok Mejor para ti Y por qué no decirlo También Mejor para ellas En los dos aspectos Tanto del hombre Como de ella misma ¿Por qué? Porque igual Imagínate esto Ella no tiene tanto Tanta experiencia Tanto bagaje Con hombres Ok Es un beneficio Para ella Ok Mantenerse así Con Una o dos relaciones Y a la tercera Se casa Ok Es un beneficio Para ella ¿Por qué? Porque al final de cuentas ¿Cuál es el beneficio? Que No está afectada Ok No le ha ido mal No han abusado de ella Ok No hay hombres que Se la han pasado en lanza La han maltratado La han golpeado La han engañado Lo que sea Es también Es un beneficio Ah pero no Las mujeres quieren Tener experiencia Y quieren conocer hombres Y quieren salir Quieren divertirse Y quieren ser libres Y quieren hacer lo que quieran ¿Y qué pasa? Las dañan Entonces por eso Los hombres dicen Bueno yo no quiero una mujer Con pasado Por esto Porque no quiero enfrentarme A este drama Y las mujeres también Podrían verlo De la misma forma Decir bueno Yo no quiero tampoco Tener tanto pasado ¿Cómo vas a permitir Que los hombres Abusen de ti? Tampoco no es válido Entonces por eso También es un beneficio Para ellas Ok Entonces bueno Eso específicamente Hablando cuando eres Joven Obviamente Pero Como a los Entre los 22 25 años Por ahí todavía Tú puedes decir Hombre o mujer Puedes decir Bueno Si me quiero Aplicar Poner las pilas Que todas Soy joven Bueno Puedo empezar A partir de ahora No todo está perdido No porque No haya conocido Mi amorcito De la high school No quiere decir Que ya no lo voy a encontrar Bueno Si tienes 22 23 24 años Pues yo creo que Es buena edad Y sería un buen momento De pensar bien las cosas Y dejar de perder el tiempo En relaciones estúpidas Relaciones que no van a llegar A un lado Relaciones tóxicas Y realmente Enfocarte en saber Y Que es lo que quieres ¿No? En una pareja Hombre o mujer Ok Esto aplicaría también mucho Para las mujeres Pero específicamente También para los hombres Ok Porque al final de cuentas Tanto hombres y mujeres Digo La ventaja de los hombres Es que no necesitamos Una relación Podemos vivir Sin una relación Podemos estar bien Sin una relación De hecho Hay muchos hombres Que estamos mejor Sin una relación seria Ok Te evitas muchos problemas Obviamente Si es la mujer correcta Pues claro Y si es Si la persona es la correcta Para ti Y Y también Tú es la persona correcta Para ella Vaya No le veo ningún problema O sea ¿Por qué no? El problema es Toda esa contaminación Que hay En la sociedad Que distorsiona Precisamente Las mujeres Les meten el miedo De decir No pierdas tiempo Con hombres No pierdas tiempo Con él Dele que te case Ya Dele que te dé compromiso Ya Espérate O sea ¿Quieres compromiso Inmediatamente al mes? ¿Quieres casarte Los tres meses? No O sea Por eso también Tienes que tomar decisiones Y cuando eres joven Tienes que tomar Buenas decisiones Para darte el tiempo Realmente De conocer a un hombre Pero no se dan el tiempo De conocer a un hombre Se dan el tiempo De salir Con diferentes hombres Y eso no es realmente Conocer a un hombre Dicen conocer a los hombres Y si Tienen experiencia Pero solamente Los conocen En una situación Los conocen En En un momento En un momento de No sé Tú lo puedes nombrar En un momento De Emoción De calentura De De diversión Los conocen allí Nada más Pero no conocen El otro lado De la persona No conocen Realmente La persona La personalidad El hombre Las aspiraciones ¿Ok? Y conocen Muchos hombres Pero solamente De un lado ¿Ok? No le dan la vuelta A la tortilla No le dan vuelta A la página No le dan vuelta Realmente No conocen al hombre Entonces ya Cuando pasa el tiempo Ahora si están muy apuradas De que Ah si necesito Un hombre Así Y Ahí donde entra Pum El simp Ya Lo que caiga ¿No? ¿Por qué? Porque ellas mismas Saben Que No están Para un hombre De alto valor Al que ellas Quisieran Muchas de ellas Lo saben Saben que no lo van a tener Saben que no lo van a conseguir ¿Ok? ¿Por qué? Tú bueno Puede ser Por la situación Porque ya pasó Porque ya pasó el tiempo Y porque Debido a que ya pasó el tiempo Ya pasaron por muchas experiencias Y realmente no se dieron el tiempo De conocer A una persona No se dieron el tiempo De Saber cómo estar En una relación De cómo Lidiar No saben estar en una relación Esa es la verdad ¿Ok? No saben estar en una relación Seria Formal No lo saben No saben cómo actuar Entonces Cuando llega ese Príncipe azul ¿Ok? Ese hombre que a lo mejor Tanto quisieron Tanto desearon Soñaron Cuando llega ese sim Que cumple todo Dicen Ah Les aburre Les aburre bien cabrón ¿Por qué? Porque están acostumbradas A Otro comportamiento Están acostumbradas A la diversión ¿Ok? En lugar de decir Bueno En lugar de agarrar Y decir Bueno Pues yo me quedo con mi Con mi amorcito De la high school Y me divierto con él Y estoy con él Y hago cosas con él ¿Ok? No hay la oportunidad De conocer Entonces Si tú te das la oportunidad Si tú como mujer Te das la oportunidad De conocer a un hombre Cuando eres joven Tienes tiempo todavía Si no funciona Pues bueno Está bien Vamos a ver Qué pasa ¿No? Con el siguiente Pero igual No sean el tiempo de eso Si eres joven Yo creo que Tienes mucha ventaja De que lo encuentres ¿Por qué? Porque obviamente Si tú Te comportas Valoras Respetas Y apoyas al hombre Muchas ventajas Vas a tener Porque ese hombre Va a estar ahí Y los hombres No son estúpidos O sea Los hombres No son tontos Sinceramente Cuando ven un hombre Cuando ven una mujer Que Apoya Respeta Valora Tiene valores tradicionales Niña buena Chica de casa De familia Que te presenta La familia Todo ese tipo de cosas Los hombres No son tontos Inmediatamente La sacan del mercado Le ponen un anillo al dedo Y dicen Hasta aquí Esta es mía O sea Esta es mía Y ya se acabó Se acabó la historia Y la agarras joven Te quedas con ella Y le evitas También a ella Esos problemas De que Pues sí La usen O sea De que esté ahí Dándole Dándole vuelo A la pantufla Por todos lados Entonces mejor Se queda con un solo hombre Pero es que Ese es el detalle Eso lo ven mal O sea El que un hombre Haga eso Que digamos Ok La estás controlando La estás manipulando No la dejaste vivir La agarraste bien jovencita Aprovechado No sabe nada De la vida Para qué quieres Que sepa de la vida Esa mamada De que no sabe nada De la vida Se refieren a Montar el carrusel A eso se refieren ¿Por qué? Porque las cosas de la vida Las puedes aprender En muchas situaciones Con tu pareja En la familia Y en otras situaciones No necesariamente Tienes que estar activa Con hombres Eso no es aprender de la vida Al contrario Eso es Un daño acá Ok ¿Por qué? Porque estás detrás De los hombres Incorrectos Por eso Por eso Es difícil Encontrar Una buena mujer Hoy en día Y por eso Se le dice A los hombres Entre más joven Mejor Entre menos situaciones Entre menos parejas He tenido Mejor Repito No por juzgarla No porque Oh Ella es así O es de cierta forma Y que eso pasa No No por eso Es porque Te quieres evitar Muchos problemas Y También Mencionarlo O sea Ella misma Se está evitando Muchos problemas ¿Por qué? Porque al final de cuentas ¿Qué pasa? Cuando Tienen esa experiencia Y lo ya consiguen Al hombre Se casan No lo van a valorar No lo van a respetar Nunca van a tener respeto Por él Y siempre van a estar pensando Y deseando Ahí el chat Y todas las experiencias Todas las aventuras Que tuvo con los hombres Divertidos Porque los otros hombres Si eran divertidos Es que mis sex Eran más divertidos ¿Ok? Eran más divertidos que tú Pues muy aburrido No tienes nada No eres interesante Da Y te lo dicen Wey Y Esos hombres Pues se agüitan Entonces Ese es el resultado De hoy en día De que los hombres Ven eso Y se agüitan Y dicen Ah bueno Pues mejor me quedo solo ¿No? Al final de cuentas Ellas Constantemente Se están quejando A los hombres Pero al final No pueden vivir Sin una relación No pueden vivir Sin la atención De los hombres No pueden vivir Sin los hombres Necesitan constantemente La atención La validación Necesitan estar con un hombre Porque si no se deprimen Sienten mal Eh Sufren Lloran Se vuelven alcohólicas Si están ahí O sea Les afecta Ven cabrón A los hombres No tanto No voy a decir Que no les afecta Claro que sí Pero no tanto Hombres pueden hacer Otras cosas Que no necesariamente Tienes que estar En una relación Para poder Sobrevivir Para poder hacer Cosas Al contrario La mujer Es una gran distracción Si no estás Si no estás con una mujer Y estás enfocado En algo Lo vas a lograr Claro Si la mujer te apoya Si la mujer correcta Está contigo Bueno También te puede apoyar Puedes llegar más lejos Puedes llegar más rápido Y El simple hecho Que te apoye Te va a aportar algo Y es suficiente Ok Pero bueno Eh Si la culpa Vamos a decirlo Así tal cual Es de los sims Es del comportamiento Este Que La sociedad Está dictando Cómo comportarse Condicionamiento social Fantasía Toda la La fantasía De disney Hollywood Eh Todas las movies Que ven Todas las canciones Que escuchan Todo es de Arrodillarse A una mujer De regarle flores De De decirle Lo mucho que la quieres De lo mucho que la necesitas Y que te necesito Conmigo Y te necesito Que estés conmigo Y sin ti no puedo vivir Todo eso Pues es por pedo O sea No No funciona en absoluto Y ya lo sabes O sea No es algo que yo te lo tenga que decir O sea Tú mismo lo puedes experimentar Ok Muchos de ustedes ya saben La verdadera Eh Naturaleza Bueno Aquí es naturaleza El verdadero comportamiento El verdadero comportamiento Si Femenino De Lo que pasa Entonces Por eso Hay que cambiar eso Hay que cambiar precisamente Esa Actitud Ese comportamiento Y Y esto es para bien O sea Realmente Esto es Para un bien Para un beneficio Tanto Para los hombres Como a las mujeres Más para los hombres Pero indirectamente Estás beneficiando a las mujeres Quieras o no Se escuche Como se escuche Las estás beneficiando Les estás haciendo un favor Ok Indirectamente Y ahí obviamente Te pones en En una situación Donde vas a ir mejorando Poco a poco Ok No va a decir que te pones en un pedestal Pero si vas a ir mejorando Poco a poco Y ellas van a Buscar esa forma De Atrapar A ese hombre De alto valor Que Tanto quieren ¿Por qué? Porque va a estar ahí el mercado ¿No? Ok Imagínate que ya no haya Sims ¿Qué van a hacer? Ellas van a estar buscando A su hombre ¿Y qué van a hacer? Van a tener que hacer Cosas por su hombre Van a tener que cooperar Van a tener que simpiar Van a tener que hacer algo Para obtenerlo Para sacarte del mercado Ok Porque hay más mujeres ahí O sea Ellas piensan Porque todas piensan Que son especiales Todas creen que por ser mujeres Y por estar bonitas Por tener un buen cuerpo Y así Mírame Mírame Ya estoy el otro Y yo soy mejor Hoy en día El físico Caras bonitas Ves en todos lados Cuerpos bonitos Nalgas Ves en todos lados Pero Carácter Y personalidad Eso es muy difícil De encontrar hoy en día Ok ¿Por qué? Porque siguen Escuchando las tonterías De la sociedad Y eso es más que La realidad Bueno Eso es todo lo que tengo que decir En el capítulo Del día de hoy Espero que te haya gustado La información Y nos vemos En un próximo video En un próximo capítulo De Hablemos Entre hombres Con verdades Agresivas Chao